¿Qué van a pedir, chicas? Lo mismo que todos los años. Ahora sí voy a hacer ejercicio. Recuperar mi talla. Llenar mi clóset de ropa más sexy. Empieza hoy a prepararte saludablemente para las fiestas de fin de año tomando un Vitalinia Cero Plus diario. Date gusto y compensa con Vitalinia. Mmm, danone.